¡Creo que lo logré! ¿Dónde está el ascensor? ¿Qué? ¡Oye! ¡Buena suerte! ¡Mi camisa está arruinada! ¡Es él! ¡Qué lindo oso! ¡Gracias! ¡Ups! ¡Estoy en problemas! ¡Papá! ¡Él es Leo! ¡Ya nos conocimos! ¡Mi hija tiene un nuevo novio! ¡Esto es la guerra! ¡Cámara encendida! ¡Filmaremos un TikTok! ¡Un cambio rápido! ¡Una camisa para ti! ¡Y un vestido para mí! ¡Eli! ¡Hola! ¡Interesante! ¡Ups! ¡Qué incómodo! ¡Eli! ¿Está tu papá? ¡Ignóralo! ¡A bailar! ¡Eli, cariño! ¡Te amo tanto! ¡Pero a él no lo amo! ¡De verdad te vas a hacer eso! ¡Por supuesto! ¡Siempre estarás ahí para mí! ¡Ni lo sueñes! ¡Oh, Leo! ¡Hola! ¡Quiero hacerme este tatuaje! ¡No hay problema! ¡Te haré el mejor tatuaje! ¡Ahí lo tienes! ¡Listo! ¡¿Qué? ¡No! ¡Me encantó! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Te ves increíble! ¡Gracias! ¡Ahora vuelvo! ¡Oh, Eli! ¡Hola! ¡Este regalo es para ti! ¡Una pulsera! ¡No te la quites! ¡Te estoy mirando! ¡Él es un poco raro! ¡He vuelto! ¡Ahora! ¿Qué fue eso? ¡Olvídalo! ¡Debemos irnos al cine! ¡Qué escena tan conmovedora! ¡Es el momento perfecto para un beso! ¡Toma esto! ¿Estás bien? ¡Supongo! ¡Todo por esta pulsera! ¡Él se arrepentirá! ¡Mira eso! ¡Gatitos bailando! ¡Eso es una locura! ¡No lamentarás! ¡Te ataré la pulsera a ti! ¡Hola, Eli! ¿Cómo estás? ¡Estamos viendo un programa sobre gatitos! ¡Ni lo pienses, amigo! ¡Toma esto! ¡La abrazaré un poco más! ¿Qué? ¡Finalmente en casa! ¿Quién vino? ¡Este chico otra vez! ¿Entonces has vuelto? ¡Buen día para ti también! ¿Tienes un agujero en tu calcetín? ¡Eres muy observador! ¡No lo avergonzaré! ¡Haré un agujero en mi calcetín! ¡Ahora estamos igual! ¡Bueno! ¡Eli, cariño! ¡Los dejaré solos! ¿Tienes un agujero en tu calcetín? ¡Pero tu papá! ¡Oh! ¡Los nachos son mis favoritos! ¡Podría comerlos por siempre! ¡Delicioso! ¡Sorpresa! ¡Ahora estoy sordo! ¡Hola! ¿Tus manos? ¡Hola! ¿Qué pasa con mis manos? ¡Qué asco! ¡No te entiendo! ¡Seguiré comiendo! ¡Y eso fue lo que sucedió! ¡Increíble! ¡Oh, Eli! ¡Eres asombrosa! ¡El violinista! ¡Qué romántico! ¡No dejaré que eso suceda! ¡Aquí está tu dinero! ¡Entiendo! ¡Ah, detente! ¿Les gustó? ¡Eso no es romántico! ¡Eli! ¡Mira esto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo hago para agradarle al papá de Eli? ¡Debería cocinar algo delicioso! ¡Esto huele muy bien! ¡Oh, sabe tan bien! ¡Quédate aquí! ¿A dónde fue? ¡Él es un buen chico! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Es un gran plan! ¿Leo? ¡Es él otra vez! ¡No me demoraré mucho! ¡Algo de esto! ¡Huele bien! ¡Le va a encantar! ¡Buen provecho! ¿Un huevo? ¿De verdad? ¡Bien! ¡Lo probaré! ¡Sólo necesita un poco de pimienta! ¡Ups! ¡Yo lo arreglaré! ¡Esto es inútil! ¡Una aspiradora lo limpiará! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Reversa! ¡Muy bien! ¡Ahora puede comerlo! ¡Este labial le da forma a mis labios! ¡A trabajar! ¡Ya están aquí! ¡Adelante! ¿Papá? ¡Bienvenido! ¡Qué asco! ¡Este es para ti! ¡Pruébatelo! ¡Gracias! ¡Es abrigado! ¿Qué es eso? ¿Lápiz labial? ¿De qué hablas? ¿Cómo te atreves? ¡No lo entiendo! Cariño, vamos a averiguarlo. El detector de mentiras hará que cuente la verdad. ¿Engañaste a mi hija? ¡Dime la verdad! ¡No! ¡Es mentira! ¡Él está mintiendo! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Vete! ¡Yo gané! ¡Eli, no te preocupes! ¡Se me ocurrió algo! ¡Traje tu pizza favorita! ¡Globos! ¡Un payaso! ¡Yo no quiero un payaso! ¡Estoy triste! Cariño, te contaré la verdad. Yo pinté a Leo con este lápiz labial. ¡Qué? ¿Qué? ¡Detente! ¡Mira quién está aquí! ¡Eli! ¡No pelearemos de nuevo! ¡Claro que no! ¡Eli! ¿Papá? Bueno, no importa. Bésense. Gracias, papá. Te lo mereces, idiota. ¿Te gustó nuestro nuevo video? Comenta a continuación y dinos si alguna vez has estado en una situación similar. Además, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video fascinante de Woohoo Goa Motion.